El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Bueno, lo de la troika es una de las mayores vergüenzas de toda la historia de la humanidad. Es una cuadrilla de gente que está manejando a millones de personas con una falta total de respeto a la democracia, con un desprecio absoluto hacia la gente. Y además, el problema fundamental es que no estamos siendo capaces de movilizarnos suficientemente. Este tipo de manifestaciones son fundamentales, pero tendría que haber mucha más gente. El pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá. Bueno, nosotros estamos aquí porque estamos participando en tanto que el Partido de la Izquierda Europea y al mismo tiempo en una iniciativa común con el Foro de Sao Paulo que reúne a las fuerzas de América Latina de izquierda para hablar sobre temas que tienen que ver más bien con la inmigración. Pero esto no puede disociarse de las políticas europeas sobre la cuestión también. Y en el trasfondo están todas las políticas de austeridad que están tocando al continente europeo. Lo importante de la cuestión es que nos parece que tenemos que movilizar a toda la población, a toda la población de los países europeos que están siendo tocados por esta catástrofe, esta catástrofe, que es esta política que está llevando adelante la troika, que se parece mucho a las políticas de ajuste estructural que hizo el FMI en América Latina en los años noventas cuando la crisis de la deuda. Hoy la crisis de la deuda está aquí en Europa y es toda otra vez, y todavía el FMI que está implementando políticas de ajuste estructural, pero esta vez con la Comisión Europea, desde luego. y frente a ello habrá que tomar, vamos a decir, las medidas necesarias para movilizar lo más ampliamente posible y para que la gente entienda bien cuáles son las razones, quiénes son los responsables de esta crisis y también proponer algo nuevo, políticas nuevas para poder salir de la crisis. Entonces, bueno, la cuestión es que nosotros quisimos venir a manifestar con los compañeros de aquí de Galicia y mostrar nuestra solidaridad, y no nada más nuestra solidaridad, sino también nuestro compromiso por las mismas luchas aquí en Europa, como las que están llevando a cabo en América Latina. Bueno, como partido de la Reformación Comunista de Italia, estamos acá en solidaridad al pueblo de España y sobre todo porque estamos todos en la misma lucha contra la austeridad y contra la troika. Bueno, estamos aquí varios compañeros de varios partidos de la izquierda europea mostrando la solidaridad al pueblo español y al mismo tiempo también mostrando que Merkel no es Alemania, que también hay fuerzas de resistencia, fuerzas progresistas en Alemania que están luchando contra las medidas de austeridad. En este momento mismo en Frankfurt hay miles y miles de personas confrontándose frente al Banco Central Europeo, con la policía, con la represión estatal alemana defendiendo a una Europa libre, fuera de medidas de austeridad y como ya dije, como un acto de solidaridad internacional, una solidaridad europea frente al capital europeo internacional. El pueblo unido jamás será vencido.